Qué rico es, qué rico es, qué rico es, qué rico es Anduve por el mundo, buscando la verdad Pero nada llenó el vacío, siempre queriendo más Hay algo en debo en ti Salvación encontrado, agarrado en tu mano Mi esperanza está en ti El camino y la verdad, nueva vida tú me das Jesús, tú nunca me dejarás Qué rico es, qué rico es Mi corazón se alegra, porque te encontré Tu presencia es mi consuelo Junto a ti me siento completo, envuélveme en ti Salvación encontrado, agarrado en tu mano Mi esperanza está en ti El camino y la verdad, nueva vida tú me das Jesús, tú nunca me dejarás No hay un amor más profundo, es tan grande que llena mi mundo Tu gozo me llena y me completa Tú eres mi mejor legado, yo no me soltaré de tu mano Todo mi pasado te lo has llevado Qué rico es, qué rico es Qué rico es Oye, qué rico es Oye, qué rico es Saber que tú estás aquí a mi lado Que vivo feliz porque tú estás en mi corazón Sí, sí Oye, qué rico es Estoy lleno de alegría porque vivo día a día Y no hay nadie que también esté gozo aquí en mi vida Qué rico es Qué rico es Por eso te alabo Y por eso te canto Y te seguiré amando Unify, sí Súbalo, abuelito Alábalo Y por eso te alabo Y por eso te alabo Y por eso te alabo ¡Gracias! ¡Gracias!